Desde hace un año, los vecinos de barrio Huaycará, en Río Claro de Golfito, le han solicitado a la Comisión Municipal de Emergencias que intervengan en un cerro que se ha venido deslizando y pone en peligro a varias familias. El caso empeora mucho más con la llegada de la época de lluvias. Vecinos duermen con un ojo cerrado y otro abierto por temor. Bueno, el problema de nosotros es que ya desde junio tenemos este problema, ese terraplén que se nos vino atrás y ahí hay muchos árboles también que están con las raíces de afuera. Ese rumbe del deslizamiento que se ha venido, llegó hasta la casa de mi vecina, también allá por la malla mía, a mí no se me llevó a la casa, por la malla. Y resulta que ya no sabemos quién es el que va a poner manos en esto, ya nos dicen una cosa, nos dicen otra. Y nosotros pacientemente estamos esperando y ya otra vez viene el tiempo, ya va a ser casi un año y no hemos tenido respuesta de esto. Entonces ya nos tiene muy preocupados esto porque la verdad que ahora vienen tiempos muy duros, de lluvia y uno tiene que andar corriendo para acá y para allá. Y pensando que en qué momento se le viene ese rumbe otra vez encima, ese deslizamiento. Y a mí se me vino un palo, me cayó en la casa. Y entonces ya para nosotros es muy preocupante eso. ¿Qué dice la comisión de emergencia local de la municipalidad de Golfito? ¿Han venido a ver este asunto? Este, ya ya que anduvieron alguna gente, han venido a ver esto y todo, pero ya no sabemos porque uno dice que uno, otro dice que el otro, el otro dice que el otro. Y al fin sentimos que, a veces nos sentimos como burlados de que unos nos dicen una cosa y otros nos dicen otra. Y entonces no sabemos quién es el que va a venir a ayudarnos, a sacar eso, ¿verdad? Porque ahí hay, como le digo, viene tiempo muy duro de lluvia y para nosotros es muy preocupante esto. Y lo que más temor tenemos es eso, que los palos se nos vengan y nos caigan encima porque como pueden ver ahí hay unos palos que se vinieron y agarraron para atrás. Y si se vienen para acá, ¿me abarata la casa a la muchacha que está al lado arriba o me lo abarata la casa a mí, uno o los dos? Doña Eufemia, prácticamente la malla que está ubicada detrás de su casa es la que está sosteniendo estas tierras. Sí, la malla que está ahí al lado atrás de la casa mía es la que está sosteniendo el montón de tierra que se vino ahí porque si no me hubiera abaratado la cocina. Ahora, ustedes como dicen popularmente duermen con un ojo abierto y el otro cerrado. Exactamente, no hay tranquilidad para dormir. Yo cuando llego en la noche a veces me quedo durmiendo ahí en el corredor, en la hamaca o en una silla. Es algo muy grave para nosotros estar en esa situación en la que estamos. Entonces le pido por favor que hagan algo, ¿verdad? Por lo menos que nos ayuden a... Esa tierra cuando llueve también se lava mucho y se nos taquean, hacemos los caños, se nos vuelven a taquear, se nos vuelven a llenar de tierra y tenemos que estar en eso constantemente.